Gracias Marlo por brindarnos estos minutos. Primero tus impresiones, debes estar súper feliz por el logro de hoy. Sí, realmente me siento muy contento y gracias a Dios por la oportunidad de ganar la medalla de hoy en la categoría también con mi compañero Javier Cerna. Es una medalla que veníamos buscándola ya hace varios años, se nos dio la oportunidad, una medalla muy guerrida con Canadá. Afortunadamente para nosotros salió favorablemente y así después de este momento tan feliz. ¿Desde cuándo estás con Cerna como esta dubla imbatible? Sí, yo he sido ciclista profesional toda mi vida. Ya hace tres años me retiré del ciclismo profesional y me dediqué por completo a ayudarle a Javier Cerna a lograr sus sueños. Y me dio la posibilidad de estar en el ciclismo paralímpico. Fuimos campeones del mundo de ruta hace dos años en Sudáfrica y ahora pues estamos siendo campeones de los jugos panamericanos. Agradecido por Dios con esta oportunidad. Tanto a los panamericanos como a los parapanamericanos hemos visto a Colombia muy fuerte, sobre todo en los últimos años. Esto por una política, digamos, de gobierno que está poniendo más énfasis en el deporte. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que todo. Colombia ha venido mejorando año tras año. Yo estuve en la posibilidad de estar en los primeros Juegos Olímpicos en el año 1996. Fui abanderado por Colombia. Ya he corrido tres Juegos Olímpicos. Este es mi segundo Juego. Mi tercero Juego ahora con el ciclismo Panamericano y ahora con el ciclismo Paralímpico. Colombia, como siempre, es insignia número uno en el ciclismo. Ahora pues como ustedes fuimos campeones del Tour de Francia. Ahora también somos número uno también en el ciclismo Paralímpico y creo que ha ido avanzando. Esto es de política, de trabajo, de una mezcla de las federaciones para poder sacar adelante todos estos deportistas. Y también el auspicio de la empresa privada. ¿Está apostando más? Realmente la empresa privada no mucho. Yo creo que aquí más que todo es el gobierno, el Comité Paralímpico, el Comité Col Deporte Nacional. Creo que es los que hacen las gestiones para poder venir acá. Y el ciclismo Paralímpico es un ciclismo muy nuevo en nuestro país. Hemos ido mejorando, pero creo que poco a poco vamos a estar también en lo más alto como estamos aquí en los Juegos Panamericanos y seguir adelante. ¿Y cuál es tu sueño personal, profesional, el más inmediato? Bueno, llegar a ganar una medalla en Tokio 2020, creo que ese es como un objetivo que todo corredor sueña. ¿Y en lo personal, de repente tienes algo que puedas compartir con los seguidores? Bueno, realmente mi nombre es Marlo Pérez. Soy ciclista hace más de 30 años. Tengo 44 ahora. Toda mi vida el ciclismo ha sido mi trabajo. Fui corredor profesional durante más de 15 años. Corrí en Europa en muchos equipos muy buenos. En ellos en el CELA Italia, corrí en el equipo TENAS, corrí en el equipo Movistar dos años. Corrí cuatro giros de Italia, dos vueltas a España, diez campeonatos del mundo élite. He estado en trofeos olímpicos. He tenido, gracias a Dios, una oportunidad muy bonita de poder representar a mi país. Y ahora en el equipo Paralímpico me siento contento y no hay palabras para describir lo feliz que me siento. Y dos consultas finales. En realidad, las personas que aman el deporte y están tan apasionadas por él, hacen siempre la diferencia entre las personas que a veces pierden la perspectiva como estrellas, ¿no? Como si fuera algo de farándula o algo así. Eso es muy importante porque si saca el foco de lo que realmente el deporte da, entonces ya se combina, digamos, espectáculo, farándula con deporte, ¿no? Y se pierden deportistas valiosos por esos temas. Lo que pasa es que lo que se pierde en el ciclismo profesional, en el ciclismo élite, comparándolo con el ciclismo paralímpico, es la humildad. Aquí la humildad tiene que ser lo que te sale del corazón, que te guste y te apasiona lo que estés haciendo. En el caso mío, yo de una persona que tiene baja visión no es fácil para cualquier deportista pasar de ciclismo profesional al ciclismo paralímpico porque desafortunadamente no es un ciclismo que casi nadie lo conoce, lo tienen como muy dejado, no hay mucho apoyo, entonces lo ven como un ciclismo que realmente no existe, pero aquí hay otras necesidades y otras felicidades que uno puede aportarle a las personas que realmente necesita, no solamente en el ciclismo, sino en los demás deportes, que son personas que han tenido una historial de vida, que han superado sus dificultades y aún así por sus discapacidades visuales, físicas, pueden salir adelante y si nosotros como guías podemos ayudarle, pues muchísimo mejor. Bueno, nuevamente felicitaciones y muchas gracias por estar aquí en Perú. Muchas gracias a Perú por esta oportunidad que estés. Gracias.